Aquí, página 49,お願いします, 49, Gaby-san, 49, en español, 49, son todos, 49, página 49. Aquí, primer ejercicio es, vamos a aprender cómo preguntar horario y cómo contestar horario, eso es muy importante. Muy bien. ¿Sí o no está? ¿Ese va, no? No, creo que sí. Si no, también aquí pueden ver, ¿eh? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, vamos a, primero, leer este ejemplo. Ya, Marcos-san, lee, por favor. Muy bien. Cliccaise, ¿eh? ¿Ima? ¿Ima? ¿Nanji? ¿Nanji? ¿Deska? ¿Deska? Completo. ¿Ima, ¿nanji deska? ¿Ima, ¿nanji deska? Muy bien. Héctor-san, ¿eh? ¿L, por favor? ¿Ichi-ji? ¿Handes? Muy bien. Cliccaise, ¿eh? ¿Ichi-ji? ¿Handes? ¿Handes? Muy bien. Aquí, primero, ¿Ima, nanji deska? Aquí, quiero que estoy preguntando, ¿Ima? Significado es, ahora. ¿Ok? Y luego, ¿nanji deska? Aquí, diciendo, ¿qué hora es? Sí, ¿qué hora es? Acuérdense, ¿nan? Significado es como, ¿qué? O puede ser como, ¿cuál? Y este caso, pues, como, ¿qué? Y, ¿ji? Significado, cuando ustedes cuentan, acuérdense lo que expliqué semana pasada, cuando contamos algo, siempre tiene que poner una unidad. Y, cuando contamos tiempo, siempre tiene que poner ji. ¿Sí? Por ejemplo, si quiere usted decir, harás tres, entonces, ¿cómo sería en español? Digo, perdón, japonés. Correcto. Sanji. ¿Ok? Está cerca, Mateo, pero no es, ¿qué hora? Sino, ahora tiene que decir tres. Hará tres. Entonces, sanji. ¿Ok? Héctor, ¿sá? Entonces, hará cinco. Cinco, goji. Goji, exactamente. Marco, ¿sán? Harás ocho. Hachi. Hachi. ¿Y es, né? Carolina. Pero, cada número, cuando le preguntas como la hora, o, tú le respondes, la hora es con ji. Exactamente. Número, ji. Número, ji. Eso significado es, por ejemplo, hará tres, hará cinco, hará ocho. ¿Y qué nos dijo que es? Como, es una, es que no, español no existe. Como unidad, como peso, cuando contamos ese dinero, también existe peso, dólares, así, ¿verdad? Entonces, japonés, todas cosas tiene. Eso es más difícil de japonés. Ni siquiera yo también me equivoco, y los japoneses también. ¿Sí? Por eso aprendemos uno por uno. Ji. Tiempo. Es solo tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este caso, 今, nan, ji, desu, entonces, ¿qué hora es ahorita? Y la respuesta es, dice, ichiji, han, desu. Ahora, ichi, spengo de nan, desu, ichi. Ichi, was, spengo de nan, desu, uno. Uno. Uno, ichi. Y luego viene, ji, ¿sí? El horario. Entonces, dice, ichiji, luego viene, han. Han, ¿qué es? Han significa, es medio. ¿Cuál es una y media? Exactamente, es una y media. Entonces, diciendo aquí, es la una y media. ¿Y dices, ichi, han? Ichiji. Ichiji. Han. Acuérdense que, ichi es única pronunciación, ¿eh? No hay, ichi, sino, siempre, ichi. Ichi. ¿Ok? O sea, ichi. Exactamente. Han es medio, pero solo para tiempo o medio en general? Eh, muy buena pregunta. Eh, solo tiempo. Solo tiempo. Muy bien. Entonces, antes de hacer el ejercicio, vamos a ver como unos pequeños ejercicios de preparación de ejercicios. Aquí hay una conversación muy pequeñas. ¿A qué hora es ahora? Y otra es, la respuesta son las cinco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decir esto, Carolina? ¿San? Ima, nanji. Exactamente. Ima, nanji, deska. Muy bien. Y luego dice, son las cinco, jesús-san. Goji, goji, han des. Ok. Pero, perdón, ¿qué dijiste? Exactamente, es la respuesta correcta. Goji, des. Esa respuesta. ¿Sí? Entonces, ya ustedes pueden preguntar, ¿qué hora es? Y luego contestar, este, pues, ¿a qué hora? Ahora, eh, ahora cinco, existen, pues, la tarde y la mañana tempranos. Entonces, tiene que aprender, AM, pues, PM. Y japonés, AM sería, gozen. Krikaishigasai, gozen. Gozen. Sí, gozen, escribe en, lo maji, go, zen. gozen. 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 Es AM. Ahora, PM, gogo. Gogo. Es, krikaishigasai, gogo. Gogo. Gogo es, PM. ¿No se acostuma a usar horario 24 horas, las 17, las 16? Correo, sí, pero cuando hablamos, casi no. Correo, a veces sí, bueno, sí, mejor aprendes de esta manera primero. Sí, bueno, como una, puede decir, sí, jushijides, junanajides, sí se puede, pero casi, cuando hablamos, no, siempre gozen, gogo. Sí, ahora, entonces, tiene que aprender dónde pone este gozen, gogo, porque no es como igual que español, y sí quiere decir ustedes, gojides, aquí quieres decir PM, sí, a las 5 PM, entonces, ¿dónde tiene que poner gogo? Es, antes de, 5. Exacto, sí, han, medio, sí, pero en este caso, a las 5, entonces, gogo, goji, des. Kulikaishigasai, gogo, goji des. Sí, diciendo ahorita, a las 5 PM. Stefano-san, si tú quieres decir ahora, AM, a las 5 AM, entonces, ¿cómo sería? Gozen, go, g, des. Gozen, goji, des. Es la respuesta. Pero siempre este gozen, gogo, no es atrás como español, de que a 5 AM, 5 PM, sino frente. Antes del número. ¿Ok? ¿Cómo fue su último? Gozen. Este go, aquí dice, gozen, goji des. Gozen es AM. Entonces, traducción literal hacia AM, hará 5. Acuérdense, por eso, Google Translate no funciona. Porque siempre, al revés. Ok. Porque cuando ponen eso, entonces todos, mueve. Sí, muy bien. Entonces, aquí, este, como una manera más fácil de decir, como, ¿qué hora es? Este, y contestarlo. Todavía no aprendemos parte, como minutos. Ahorita vamos. Pero solo, ahorita quiere que, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio, diciendo, pues, horarios. Entonces, quiere que ustedes contesten, este, pues, ¿qué hora es? Sí, pero escriben japonés. Sí. Aquí no dice, gozen gogo, A-M-P-M, o como ustedes quieran, pero quiere que ponga gozen, o gogo. Entonces, escriben, imananji desu ka, y luego escribiendo, ichiji handes, pero este ejemplo. Entonces, usted tiene que escribir, ichi ni san. Solamente vamos a hacer, tres ejercicios. Sí, ichi ni san. Vamos a hacer, uno, dos, tres ejercicios. Pero escribiendo, japonés. Si quieres, primero lo maji, y luego ya terminando lo maji, ya escribiendo japonés, para que no estén, este, llevando mucho tiempo, saqui. ¿Ok? Entonces, le doy a ustedes, seis minutos. Y vamos. Solo respuesta nada más, ¿verdad? Solo respuesta nada más está bien. Pero si quieres, practicar imanans y escapa, pues adelante. Pero solo seis minutos. Y checamos la respuesta. Vamos. Eso es mejor. No pongas, es más, es más. Muchos pasajeros, más comunitarios. En el caso, primero, sí que se escribe con bongas, y luego generales. aquí, con bongas, aquí, con bongas, y luego, muchas gracias. como dos puntitos, sino que letra y letra, aquí, con muchos espacios, go, no, este puntito está bien, así que me puso, como lo que tú dices, el problema es, después de go, y segundo go, así es, así es, así es, así es, así es, no dejes espacio, letra y letra, cisza, estoy diciendo esto que dice aquí, ¿comiendo esto que dice aquí? Si terminan tres, van cuatro, cinco, seis adelante. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Si ya terminas, ve a 4. Ok. 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 Sí, así es. Pero sin preguntas ya no escribes, sino que solo contestas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Go. 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 Ok, yo Yo des Pero aquí quiere decir cuatro y media, ¿verdad? Go, go, yo des Algo están faltando Go, go, yo, ji Go, go, yo, ji Han des Ok, muy bien Go, go, yo, marco, san Acuérdense, importante es primero decir la ola de a qué hora, ¿no? Entonces, yo, luego viene ji Y como medio, entonces sería han Y final tiene que terminar como verbos Sería des ¿Puedes explicar nada más lo de las cuatro y media? Claro que sí ¿Es go, 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 go Go, go Pero perdón, antes de ir contestando la respuesta de La pregunta de Marco-san Aquí nada más quiero corregir, no es yon Sino yo, ji Yo, ji Han Des Esa es la respuesta correcta ¿Sí? No es yon No es, este, si Sino yo ¿Perdón? ¿Para nana era shichi? Shichi, nana, shichi Ajá Pero Shichi, nana, sí, sí se puede Como ahorita yo dije aquí, como ahorita yo dije aquí, nana Este otro es shichi Este está bien Ambos están bien, pero en este caso no Cuatro Cuatro y yo Yoji ¿Ok? Ahora, contestando la pregunta de Marco, otra vez vamos a revisar este orden de las palabras Aquí gogo es pm Si aquí usted tiene que mencionar primero pm o am Si pm, gozen Si am, este Perdón, si pm, gogo Si am, gozen Luego vienen números ¿Sí? Número es, primero tiene que ser a las cuatro, cinco, seis Y este caso es yo Yo es cuatro Y Marco, entonces viene aquí ji ¿Sí? A las cuatro, tres Y finalmente aquí, después de ji, viene han Cuatro, cuatro, tres O sea, diciendo cuatro, treinta Treinta, exactamente Cuatro y media ¿Sí? Todavía no, no Aquí ahorita no aprendemos este como un minuto, dos minutos Porque otra vez diferentes ¿Sí? Porque viene unidad de minutos Y dependiendo de minutos, otra vez cambia pronunciación de números Si aprendemos ahorita, entonces vamos a Este, explotar la cabeza Fácil Por eso ahorita enfocamos ji ¿Sí? Porque hay importantes Y solo aprendemos medio Treinta minutos ¿Sí? Eso, han, des Y finalmente Marco tiene que terminar el verbo Es, bueno, ser Sería des Entonces aquí diciendo En lo maji Go, go Yoji Han Des ¿Qué parte? Yoji Yoji Estás haciendo cuatro, tres No, cuatro ji Eso es lo que más Yo creo que complicado Porque no existe como tal cual español Porque no corresponde Ahora Marco Diciendo cuatro Aquí Olas y minutos ¿No? Y cuando tú hablas olas Siempre tiene que llevar ji Después de número Si tú quieres decir A las tres Entonces hablando de hola No minutos A las tres Entonces sería ¿Cómo sería Marco? A las tres sería San Sanji Exactamente Eso ji No existe en español En la traducción Pero como olas Tú estás hablando Entonces Sanji Y ahora Y media Como treinta minutos Nosotros En japonés sería Han Y todavía no sabemos Minutos Como se Como Como dicen en japonés Porque complica Muchos ahorita Ustedes Entonces mejor Soro ji Pero este En no Hay maneras de que No ocupar Este minutos Unidad de minutos Y decir Treinta Sería Han Han Ok Si Y hay maneras de decir Utilizando minutos En japonés Pero si aprendemos ahorita Entonces como que Ay Como que ¿Cómo? O sea luego ya No, no es esto Entonces este Y luego ya complica Por esa razón Solo a Han Pues se entiende Que estás hablando Del tiempo Porque termina El número de chino Exactamente Correcto Porque tú sabes Que estás hablando Del tiempo Correcto Exactamente Si Eso No sé si estoy contestando Marco Dudas Si Han Exactamente Y luego viene Como ya ese Han No requiere Una unidad Decirle que Sin minutos Porque eso Han Solo como Me contesté Pregunta de Estefano De que solo Minutos Solo tiempos Entonces Han Entonces ya hablando De tiempos Entonces ya nosotros Entendemos que Ah Media Exactamente Media Hora O sea no dices Como aquí Cuatro Treinta Porque usarías El treinta Solo dices Han Para hablar Correcto Y media En español Si Yójires Exactamente Entonces diciendo A la cuatro Si estoy ahorita Enseñando Es más sencillo posible Como las maneras Y luego una vez Que si aprendes Una manera sencilla Vamos a ir siguientes Si Pero ahorita Es la función Marco Si Bien Si Si Muy bien Entonces Vamos a ir Este Siguientes Nada más que Antes de ir aquí No está bien Entonces vamos a ir Siguiente ejercicio Vamos a utilizar Seguimos Seguimos Utilizando Ahí Este ¿Cuáles son los otros casos especiales De los números que no podemos Que no Por ejemplo En el siete En el nueve Q ¿Cuáles son los otros casos En los que no podemos Vamos a ahorita Enseñar esto Ahorita yo no puedo decir Todos casos Que si No O si Porque Depende Pero Voy a mostrar uno De que ustedes tienen que aprender Aquí Está en el libro Voy a compartir después de clase Este Este es Cómo Contar Olas Y minutos Si Ahorita nada más Como Voy a enseñar Cómo contar Tiempos Ya sabes G Si Como ya aprendemos Esta unidad Del tiempo De medidas Y pero también Voy a enseñar minutos Pero no voy a ahorita Preguntar hasta minutos Solo que aprenda Si Para que ya estén claros Más Cómo van las cosas De contar números Primero Vamos a ir Leer juntos Ji Ok Hablando tiempos No es minutos Hola Ok Krikashi Ichiji Niji Sanji Yoji Yoji Aquí es de Héctor San Yoji Nada más una opción Ya no hay opciones No es Yonji Sino que Shiji Sino solo opciones Uno Ok Yoji Vamos a las siguientes Goji Rokuji Shiji Shiji Aquí solo diciendo El libro Shiji Pero puede ser Nanaji No hay problema Si Pero Como oficial Ahorita Antes Decían muchos Nanaji Entonces mis abuelos Dicen Nanaji Pero Ahorita Como Las personas jóvenes Dicen Shiji Por eso yo creo que ponen Shiji Pero ambos Si se pueden Ok Muy bien Siguiente Hachiji Kuji Ahora si Aquí Kuji Si Mucha gente Decía Kyuji Pero no Kuji La única opción Kuji es A las nueve Siguiente Yuji Yuichiji Yu niji Hasta ahí Si Y ya Como no Si A las una de la tarde Como decimos No es trece Sino Gogo Ok Ichiji Sanjupo Muy bien Pero aquí la pregunta es Nuevamente Es como decir A la una PM A la una PM Gogo Gogo Ichiji Correcto Gogo Ichiji Si Porque ya viene PM primero Gogo Ichiji Des Si Entonces ya ustedes diciendo No necesariamente dice trece Sino diciendo A las una de la tarde Ok Así de manera puede manejar Ahora Lo que vamos a aprender Siguientes Vamos a ver Pun Minutos Si minutos Utilizan Pun O Hun Si Vamos a contar Primero juntos Krikashigasai Ipun Ipun Nihun Nihun Sanpun Sanpun Yonpun Yonpun Gofun Lopun Lopun Nanahun Hapun Hachihun Kyuhun Jupun Jipun Jipun Perdón Aquí Jipun Es no No utilizamos Aquí voy a poner Tacha cuando envío a ustedes Jipun ya no Antes si Pero ya no Ocupamos de esta manera Si Entonces está mal Si Entonces Importante es Primero que nada No es Ichino Sino ya Pronunciación Cambiando I Como Tsuchiquitas Si Y luego Pun Pero algunos Por ejemplo Nihun No es Pun Sino ya Hun Por eso Cambia Sonido Bueno Pronunciación De números Pero eso Depende De que Contamos Ahorita Ya contamos Horario Ahorita Minutos Y comparando Horario En minutos Son diferentes Si Entonces vamos Seguimos Leyendo Hasta Veinte Vamos Kulikaishigasai Jiu I Pun Desde aquí Un poquito Más fácil Porque Jiu Agregando Jiu De diez Y luego I Pun Pero igual Que aquí Si Solo Agregando Jiu Siguiente Jiu Nihun Jiu San Pun Jiu Yon Pun Jiu Go Pun Jiu Lop Jiu 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 San Jiu Jiu También fácil Porque San Es Tres ¿No? Y luego Agregar Jiu Jiu Ahora Pregunta Estefano San ¿Cómo Decir Cuarenta Minutos? 40 sería... Exactamente. Yon, jupun. Yon y luego agregar jupun. Pregunta Héctor-san. ¿Cómo decir 25 minutos? Ni-ju... Ni-ju-go-hun-pun. Exactamente. No, pun solo... Aquí ni-ju-go-hun. Ni-ju-go-hun. 25 minutos es... Ni-ju-go-hun. Importante es primero decir ni-ju, ¿no? Es 20. Ni-ju... Y luego buscar aquí qué minutos termina. En este caso, go-hun. Entonces, ¿dónde está 5 minutos? Aquí está. Ni-ju-go-hun. ¿Ok? Siguiente pregunta. Bueno, la pregunta Marcos-san. ¿Cómo decir 33 minutos? Sería... Sería... Eh... ¿Qué es eso? San-ju-san-pun. Exactamente. San-ju-san-pun. ¿Ok? San-ju es 30. Y luego minutos, 3 minutos sería aquí. San-ju-san-pun. ¿Ok? Eh... Carolina-san. ¿Cómo decir 42 minutos? Exactamente. Yon-ju-ni-hun. ¿Ok? Jesús-san. ¿Cómo decir... Eh... 21 minutos? Eh... Ni-ju... Ni-pun. Exactamente. Ni-ju-i-pun. Mateo-san. ¿Cómo decir... Eh... 28 minutos? Ni-ju... Hachi... Hachi-fun. Aquí... Ni-ju... Hachi-fun. O... Ni-ju... Hap-fun. Dos opciones. Uno de ellos está bien. ¿Sí? Entonces, así nosotros contamos. La pregunta. Entonces, ¿cómo decir... Eh... Gaby-san... Eh... A las 5... 28 minutos. ¿Cuántos? Eh... Lo que sea. ¿Cómo? ¿Yoshi? Eh... 5. A las 5. ¿Cómo? 5-28. 5-28, eh. Yoshi. ¿Cuál era? ¿Dices el 5 normal? 5... 5... Aquí, fíjense. 5 es este. Ah... Ok. 28 minutos. Exactamente. 繰り返してください. 5-5... 5-5... 5-5... 5-5... 5-5... 20... 20... 20... 8-5... Ok. 20, Gaby-san. Ajá. 28 es 20, ¿no? Pero 20 no es 20分, sino porque 20... 28... Entonces, 20... 20 hasta aquí, sí. Pero... 8... 8... 8-5... O... 8-5... 8-5... 8-5... Ok. Nuevamente. Cuando dicen... Como más de... Hasta 10 es fácil. Porque... Y... Tal cual así lo que dicen aquí, ¿no? Este... Está aquí. Pero desde 20... Desde 10 sería solo... Diciendo... Y... Y... Entonces diciendo 11 minutos. Ok. Y ahora... Entonces, ¿cómo decir 21 minutos? Ok. Correcto. Pero no puede decir 2... 2 veces pun. Ah, ok. Entonces tiene que ser... Ni-yu y... Correcto. Esa es la respuesta. Entonces, Gaby-san. 25 minutos. Ni-yu... 2-5... Correcto. Y entonces, ¿28 minutos, Gaby-san? Ni-yu... Ni-yu... Es correcto. ¿Sí? Hachi-hun, ha-pun. Ambos correcto. ¿Sí? Así entonces, Héctor-san pregunta... ¿Cómo decir a las 4 o... 39? Yo-ji... San-yu... Kyu-hun. Des. Muy bien. 4-39 es... Yo-ji... San-yu... Kyu-hun... Des. ¿Sí? Jesús-san. ¿Cómo decir... 8... 20... 8-22? Uh... O-go-ta-chi-ji... Ni-yu... 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 ¿Ok? Siempre tiene que terminar verbos. No puede terminar... 4... Yo-ji... Ni-yu... Ni-yu... No. Tiene que terminar des. Porque peor caso, sin este verbo, entonces como que suenan muy agresivos. Sin falta de formalidad. Por eso es importante des. ¿Ok? Así contamos. Ya Marco-san, la pregunta. ¿Cómo decir 4... 15? Yo-ji-yu... Go-fun-des. Muy bien. Yo-ji-yu... Go-fun-des. Sí, entonces ya ustedes saben cómo preguntar qué hora es. Estefano-san, ¿cómo decir qué hora es ahora? ¿Hora? ¿Ahora qué hora es ahora? ¿I-man-an-i-des-ka? Es correcto. Entonces ya ustedes pueden preguntar I-man-an-i-des-ka. Ahora I-man-an-i-des-ka y contestar Carolina-san. 3-25. Sanji-yu-go-fun-des. Es correcto. ¿Sí? Ahora, entonces regresando a los primeros ejercicios. Y decía ustedes Sanji-jandes, ¿no? Sanji-jandes-marco-sans. Vengo de Nandeska, en español. Sanji-jandes. En español. Ah, son las tres. Handes. Ah, y media. Y media. Ahora sí, tres y media. Eso es lo que ustedes ya aprendían. Pero pueden decir las maneras, tres, treinta minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diría Héctor Sanji? Sanji-jandes-y-des. Exactamente. Entonces ustedes pueden decir dos maneras. Sanji-jandes-yandes-yandes-yandes. Ambos lo mismo. Pero Sanji-jandes-yandes-yandes-yandes-yandes-yandes-yandes-yandes. Es decir, por lo que cambian pun-hun, aparte pronunciación de números. ¿Sí? Por eso muchas gentes prefieren decir, sobre todo extranjeros, y dice handes. Mejor. ¿Para qué complicas pun-des, hun-hun? Pero el problema es, como ya sabes que japoneses están muy dedicados con los números. Más bien tiempos. Entonces, puede ser treinta cinco, treinta y ocho minutos, treinta y dos. Entonces, ya en este caso no puede decir handes. Sino sanju-mi-bundes. Sanju-i-bundes. ¿Sí? Así nosotros manejamos el número. y aquí le voy a enseñar una manera de que no tengo preguntas aquí solo como frase y cuando yo digo significado es como tiene preguntas con k y entonces si no hay entonces arimasen si hay entonces arimas otra vez ok voy a escribir aquí por si acaso por si necesitan arimas es tengo preguntas arimas arimasen arimasen es no pregunta arimas arimasen ok arimas arimasen ahí ya aquí ¿sí es algo que hay? arimasen arimasen y entonces tarea sería voy a enviar una quiere que haga la traducción voy a mandar a qué hora es ahora y luego diciendo a las ocho y media pm y entonces usted traduce a qué hora es ahora y luego contestar qué hora es primera pregunta fácil porque pues para aquellas agranda la onda pero luego ya más difícil 38 minutos pm entonces ya contestando la manera que ustedes aprendieron y voy a mandar esto ya libro todos modos tiene pero voy a mandar solamente esta página a ustedes para que ya cuando hagan la tarea ya viendo esto ¿sí? ay si no preguntas pues entonces terminamos aquí ¿ok? ay ya arigatouzaimashita arigatouzaimashita ¿sí?